Bienvenido a Class for Crypto, tu aula virtual de criptografía aplicada. Clase 1.1 Ciberseguridad y criptografía Esta clase pertenece al módulo 1, principios básicos de la seguridad. Puedes encontrar un temario resumido de las lecciones de cada uno de estos módulos en el vídeo presentación de Class for Crypto, cuyo código es C4C01. Y comenzamos, cordiales saludos, vamos a comenzar con la clase de hoy, lleva por título Ciberseguridad y criptografía y tenemos la siguiente agenda. Comenzaremos definiendo el concepto de ciberespacio. A continuación veremos el papel que ha jugado y que juega la criptografía dentro de la subeta informática. Veremos qué ha sucedido con la enseñanza de la criptografía en estos últimos 40 años. Posteriormente, cómo deberíamos estudiar hoy en día criptografía. Y por último, el último apartado es el de la criptografía que viene. Pues bien, en el principio todo era criptografía. Pues ésta ya existía en el siglo V a.C. Un pueblo griego utilizaba un arterugio conocido como estítara que permitía cifrar simplemente haciendo transposiciones o permutando caracteres. Algo que hoy en día también lo usa la criptografía del tipo moderna, pero lógicamente permuta o transpone no caracteres sino que vichipáis. Durante todos estos siglos la criptografía ha tenido un desarrollo muy importante y ha influido muchísimo en la civilización. Antiguamente más asociada a entornos de poder, entornos militares, estados, eclesiásticos, monárquicos. Últimamente, a partir de los años, mitad del siglo del pasado, años 60, años 70, años 80, pues tenemos una especie de democratización de la criptografía con los estudios de Diffie-Hellman, etc., que estamos hoy en día utilizando, como sabéis, en Internet. Pero durante todos estos siglos podríamos decir que la criptografía ha estado siempre asociado a lo que se llama seguridad informática. Lo que sucede es que hoy en día el término ciber nos inunda. Aparece por todas partes ciberespacios, Cyber Monday, Cyber Security, Cyber Attacks, Cyber Bullying, Cyber Café, incluso hasta un ciber pato. Y ello también afecta a la parte de formación. La parte de formación, cuando se comenzó a impartir cursos de posgrado, másteres en España, maestrías en Latinoamérica de temas de seguridad, sus títulos eran, lógicamente, máster o maestría en seguridad informática. Luego vino el cambio de nombre a máster en seguridad de información. Vamos a ver que hay unas pequeñas, ligeras diferencias entre una cosa y otra. Y hoy en día, pues todo es máster en ciberseguridad. Por lo cual, pues la primera pregunta que deberíamos hacernos es, ¿es lo mismo o debe ser el mismo temario que se estudie en un máster de seguridad informática que en un máster de seguridad de información que en un máster de ciberseguridad? Bajo mi punto de vista, no. Bajo mi punto de vista, hay ciertos matices en cada uno de estos apartados. Y entonces, sí conocemos de momento lo que es seguridad informática. Luego, más adelante, vamos a definir un poco lo que sería seguridad de información. Pero nos hace falta definir qué es ciberseguridad. Qué es ciberespacio y de dónde viene esta palabra ciber que hoy en día, como sabéis, nos inunda. Porque, pues tenemos como ahí por la diapositiva, ciber lo que sea. A cualquier cosa le llamamos ciber. Bien, cuando tenemos cualquier tipo de problema lingüístico, lo lógico es acudir a quienes más saben. En este caso, pues sería la Real Academia Española. Si vamos a la Real Academia Española y preguntamos por ciber, fijaros que lo que nos indica es que dice que significa cibernético o cibernética. Es decir, está relacionado con el ciberespacio y con cibernauta. Como no nos quedamos contentos con ello, lo que hacemos es que seguimos la búsqueda y ahora buscamos por cibernético y tenemos esta siguiente definición que vamos a leerla primero y luego la vamos a comentar, ¿vale? Primero dice que la cibernética es el estudio de las analogías entre los sistemas de control y comunicaciones de los seres vivos y los de las máquinas. Fijaros que estamos hablando de analogías entre seres vivos y máquinas y luego estamos hablando de sistemas de control. Cuando hablamos de sistemas de control y hablamos de máquinas, obviamente nos viene a la mente el tema de los autómatas programables. Distintos dispositivos que están haciendo mediciones, por ejemplo, del tipo industriales. Con lo cual, aunque en principio podría ser que el tema de cibernética está muy asociado a los robots que aparecen en esas figuras que veis allí y también asociado a temas de películas de Hollywood, etc. Pues tener en cuenta que cuando hablamos de robots en muchas industrias, muchas industrias actuales tienen robots que no son precisamente robots humanoides, con el tiempo ya llegarán, pero son robots que están controlados por máquinas. Son robots que están controlados mediante un programa y ese programa lógicamente está dentro de una máquina donde está corriendo un cierto sistema operativo. ¿Cuál es el problema? Que dentro de esas máquinas el sistema operativo que se utiliza, en la gran mayoría de ellas es el sistema SCADA, un sistema que está muy orientado al mundo llamado OT, Operation Technologies. Es decir, donde hay máquinas, donde hay distintos instrumentos que hacen operaciones. ¿De acuerdo? Operaciones, mediciones, etc. Lo que sucede es que últimamente, y más aún con lo que se nos avecina con Internet de las cosas, pues resulta que se está uniendo el mundo OT con el mundo IT. El mundo IT de Information Technology es el mundo de Internet, donde tenemos todos los virus, los gusanos, las vulnerabilidades, pues tenemos, como sabéis, distintos tipos de amenazas. El mundo OT, que es el mundo que controlaba, en este caso las máquinas, era un mundo bastante cerrado, porque el sistema SCADA era un sistema operativo muy cerrado. Ahora lo que queremos hacer es controlar todo lo del mundo OT a partir del mundo IT. A través de mi teléfono móvil, yo quiero controlar, pues eso, las persianas en mi casa, yo quiero controlar el microondas, yo quiero controlar la temperatura, quiero controlar el aire acondicionado, etc. Eso, lógicamente, nos puede ayudar mucho a la vida, nos puede hacer la vida mucho más cómoda, pero también tiene, pues lógicamente, muchas vulnerabilidades. Abrimos un ancho de vulnerabilidades, con sus posteriores amenazas, tremendamente grande. ¿De acuerdo? Entonces, pues el tema de cibernética, hay que tener un poco de cuidado, y más adelante vamos a ver dónde sí podríamos aplicar el concepto de ciberataque, cuando pues hablemos de infraestructuras críticas. Bien, y como decía Bob Dylan, en el año 1964, es decir, hace más de 55 años, pues los tiempos están cambiando. Aquí he tomado yo una especie de pinterada de algunos hechos que son más o menos importantes, que han sucedido pues a partir del año 2000, ya casi en esta última década. Y si lo ordenamos por fecha, pues tenemos primero como ves a Julian Assange, que fue pues el inventor de Wikileaks, aunque es un experto criptólogo, y además a menos es un experto informático. Wikileaks se reventó en el año 2007-2008, y como sabéis, pues lo que hizo es que filtró a la opinión pública cantidad de documentos secretos, donde había temas de corrupción, etcétera, etcétera, ¿no? En ese mismo año, 2007, aparece PRIX. PRIX, pues es básicamente un programa clandestino de vigilancia electrónica, liderado por la NSA, y que pues el gobierno de Estados Unidos arranca justamente después de los ataques a las Torres Gemelas. En el fondo, pues nos estaban espiando por todas partes, y esto salió a la luz, como sabéis, en el año 2013, por los documentos, la película, etcétera, de Edward Snowden, en donde pues se saca la luz, pues que había debajo de ese proyecto llamado PRIX. Si seguimos a la derecha, vemos un soldado, aparece en el año 2007, este es un soldado ruso, está pues en una plaza en una ciudad de Estonia. Estonia es un país que tiene un desarrollo muy grande en temas de internet, en temas de lo que serían telecomunicaciones, y entonces pues lo que se les ocurrió es cambiar a este soldado, pues a esta estatua, de un lugar prominente dentro de la ciudad a un lugar periférico, pues donde prácticamente no tenía ninguna trascendencia ni importancia. Esto lo hicieron sin el consentimiento de sus vecinos rusos. ¿Qué sucedió con los rusos? Lógicamente, pues no les agradó demasiado que hicieran ese tipo de acción, y quisieron tomar represalias. Viendo que Estonia era un país muy desarrollado en la parte de informática y en la parte de telecomunicaciones en internet, pues entonces decidieron hacer un ataque masivo por denegación de servicio, inyección de malware, etcétera, a todos los organismos, en este caso, empresas, instituciones, gubernamentales, aeropuertos, etcétera, del país Estonia. Estonia estuvo prácticamente en la oscuridad, tuvo que intervenir la OTAN, es decir, fue un problema bastante grave, algo que hasta ese año, antes de 2007, lo habríamos visto en algunas películas de Hollywood. Esto ya era una realidad bastante cierta, y a partir de allí, justamente en la capital de Estonia, Tallinn, se crea un centro de ciberseguridad que analiza las vulnerabilidades a nivel mundial de lo que está sucediendo con estas amenazas. Para terminar, esta acuarela que he puesto aquí, tenemos el año 2010, el virus Stuxner. Fue un conjunto de tres virus que infectaron básicamente a muchos países, pero en el fondo el foco era Irán, ahí estaba metido Estados Unidos y también estaba metido Israel. y luego lo que hicieron fue lo que comentaba antes, desde el mundo IT, introdujeron un conjunto de virus al mundo T, al mundo de las operaciones, y esto hizo que la producción de oranio y todo lo demás, asociado con la bomba atómica, bajase y tuviese un problema bastante grande en su desarrollo. Esto costó incluso vidas humanas, o sea, fue un tema bastante grave, y aquí ya tendríamos la indicación clara en que hay que comenzar a proteger lo que hoy en día conocemos como infraestructuras críticas. Esas infraestructuras críticas pueden ser puertos, aeropuertos, los semáforos de una ciudad, por ejemplo un hospital, una empresa que está potabilizando el agua, en fin, cualquier tipo de estructura, la banca evidentemente, cualquier tipo de estructura que pueda luego acarrear problemas muy graves a la ciudadanía e incluso problemas de muerte. Entonces, como veis, el tema es bastante grave, y cuando hablamos de ciberseguridad, quizás sería interesante, o de máster en ciberseguridad, interesante hacer hincapié en estos temas, en temas que son un poquitín más allá de lo que sería un simple malware, o un tipo o un problema muy sencillo de cualquier ataque que yo reciba en mi PC, o de cualquier virus más o menos simple. Y lo que está sucediendo hoy en día, pues es lo que aquí pongo una captura de una página de Kaspersky, hay luego pues distintas páginas, una media docena como mínimo, de páginas que nos muestran que cada segundo, pues hay una infinidad de ataques de todo tipo. Los ataques más peligrosos son los llamados APT, estas amenazas persistentes avanzadas, que ya pues son dirigidas directamente a un organismo, a un banco en particular, pues a un ministerio de defensa, y son ataques pues ya especializados y con grupos que se dedican justamente a ello. Vale. Conocemos entonces un poquitín qué ha pasado con el tema ciber, y deberíamos entonces definir otro término que sería el ciberespacio, que entendemos por ciberespacio. Otra vez vamos al problema de que no sabemos cómo definir un término, en este caso no nos viene bien la Real Academia, y sí nos viene bien el Centro Criptológico Nacional, como veis allí esa URL, que nos dice que ciberespacio es el dominio global y dinámico compuesto por infraestructuras de tecnología de la información, incluyendo internet, redes de telecomunicaciones y sistemas de información. Fijaros que ya nos introduce el concepto de infraestructuras, las sabrán que sean poco críticas, medio críticas o muy críticas, ¿no? Infraestructuras muy críticas que como sabéis están muy de moda. Con lo cual una vez que ya definimos ese ciberespacio como esas infraestructuras de tecnología, pues podríamos definir ciberseguridad y siguiendo al CCN diríamos que es el conjunto de actividades dirigidas a proteger el ciberespacio contra el uso indebido del mismo, defendiendo su estructura tecnológica, los servicios que prestan y la información que maneja. En otras palabras, en el fondo será un conjunto de actuaciones orientadas a asegurar en la medida de lo posible, porque sabemos que la seguridad informática o seguridad de la información al 100% es imposible, aseguramos en la medida de lo posible las redes y sistemas de que constituyen el ciberespacio. ¿Haciendo qué cosa? Detectando y enfrentándolo a intrusiones, detectando y reaccionando y recuperándose ante incidentes. Es un caso típico, una empresa tiene algún tipo de problema, entra un gusano o cualquier tipo de malware, la empresa pues comienza a no producir adecuadamente, hay una discontinuidad del negocio, se caen los servidores, etc. Tenemos un incidente, ese incidente pasa una crisis, etc. Pero si la empresa tiene algunas políticas de seguridad, tiene un plan de recuperación ante desastres, tiene una política de continuidad de negocio, etc. Pues entonces va a poder afrontar ese problema y intentar resolverlo en el menor tiempo posible. Eso es lo que se conoce como resiliencia. Aquí tengo una pelota de goma, como veis está enterita, funcionando muy bien. Si yo le aplico algún tipo de ataque, la estoy apretando, como es lógico, pues estáis viendo aquí que está sufriendo. Pues aplico las políticas que correspondan a ese sistema de gestión de seguridad de la información, bien sea mediante contramedidas o lo que sea, y llegará un momento en que yo volveré a recuperar mi empresa tal y como estaba. Este concepto tan tonto que vemos aquí de la pelota es lo que se conoce como resiliencia y es muy importante en las empresas. Y por último entramos ya al apartado que nos interesa. Es que además otro tipo de acción que hay que hacer es hay que preservar la confidencialidad, la disponibilidad y la integridad de la información. Sabemos que la información es el bien o es el activo más apreciable que tiene cualquier empresa. Con lo cual hay que protegerla. Es decir, si la información tenemos en nuestra empresa una información que es de tipo confidencial porque es estratégica o porque es información de unos clientes y yo debo protegerla por leyes internas que tiene mi país, yo debo entonces dotarle de confidencialidad. Es decir, que ese documento sea confidencial mediante algoritmos, etc. Con lo cual aquí entra lógicamente la criptografía. La información debe ser íntegra. Es decir, nadie debe cambiarla y nadie debe modificar ese argumento sin que los demás se den cuenta. Entonces ese concepto de integridad también va relacionado con la criptografía. Es decir, de estos tres apartados tan importantes y que más o menos van a aparecer como sabéis en seguridad cada dos por tres. Esta famosa tríada llamada confidencialidad, integridad y disponibilidad. De esos tres apartados que debe tener la información, dos de ellos se consiguen solamente únicamente utilizando herramientas de criptografía que sería la confidencialidad y la integridad. Nos encontramos entonces frente a un desafío que hay que afrontar conjuntamente. Tanto el mundo civil, que aquí está representado por los logos de la Universidad de Stanford. Donde tenemos ahí dos personas ilustres como Tiff y Hellman. Que en el año, como sabéis, en el 69 propusieron el algoritmo de intercambio de clave. ¿De acuerdo? Y luego pues tenemos aquí al logo del MIT, el Massachusetts Institute of Technology. En donde tenemos como ilustres investigadores a Rives, Shamit y Adrepo. ¿De acuerdo? Bien, pues ellos son una representación de lo que sería el mundo universitario. Que pues está trabajando en temas de seguridad y protegiendo nuestras infraestructuras. También el mundo militar. Y además también podemos tomar en cuenta al mundo civil, empresarial o industrial con los llamados CyberSoft. Muchas empresas que son pues punteras en el tema de seguridad y ciberseguridad. Han montado esos centros de operaciones de seguridad. Que están de alguna forma monitorizando pues todo el ciberespacio. Para ver de dónde provienen las amenazas. Cómo son y cómo poder mitigarlas. ¿De acuerdo? Bien, pasemos entonces a la protección desde el ciberespacio. Inicialmente pues cuando hablamos de protección. Tenemos pues la vista del tipo militar. En que hablamos inicialmente de tierra, mar, aire. Luego el ser humano comenzó a dominar el espacio. Y entonces se habló también de proteger el espacio. Y hoy en día tenemos como veis un quinto elemento. ¿No? Ese quinto elemento sería el ciberespacio. Y para controlar el ciberespacio. Y pues estar atentos a esas amenazas que vienen del ciberespacio. Pues no hay más solución que trabajar conjuntamente el entorno civil con el entorno militar. ¿Qué ha significado esto? Esto ha significado que pues se requiera una gran cantidad de ingenieros expertos en temas de seguridad. No solamente por el tema de las amenazas. Sino por el tema también de las normativas internacionales. Que nos esfuerzan a que las empresas hagamos las cosas como corresponden. Desde el punto de vista de la seguridad. Están normativas. Las normativas ISO. La familia 27001. Etcétera. Que en el fondo lo que ha llevado que en estos últimos años. Se requiera una gran cantidad de ingenieros. Que tengan una formación al mínimo básica. En temas de ciberseguridad. O bien impartido en un grado de seguridad informática. Que los hay pocos. Ya comienzan a haber algunos grados en seguridad. O bien en algún máster. En alguna maestría de seguridad o de ciberseguridad. Que le entregue esos conocimientos. Aquí tenemos un informe en este caso de ISS2. ISS2 es la empresa más grande a nivel mundial de temas de certificación. De certificación profesional en seguridad. Como sabéis uno de sus dedicados más importantes. Es el CISP. Muy reconocido en la empresa. Y aquí hay un estudio del año 2019. Evidentemente público. Y yo he sacado como veis esta imagen. Donde cifra que el número de profesionales. Que están trabajando actualmente en la ciberseguridad. Está en torno a los 2,8 millones. El mercado de trabajo en los próximos años. Se cifra en 6,8 millones de personas. Con lo cual como veis tenemos un gap. Vale. Tenemos una brecha laboral. De unos 4 millones de personas expertas. En temas de ciberseguridad. Un incremento evidentemente altísimo. De un 150 por ciento. Solamente una década o media década. Que creemos que es una barbaridad. Pero pues esos estudios. Pues indican que en Estados Unidos. Falta más de medio millón. De profesionales expertos en seguridad. En Europa 300 mil. En Latinoamérica unos 600 mil. Y luego el resto del mundo. Asia. Australia. Etc. Pues unos 2 millones y medio. Fijaros que es un incremento. Tremendamente grande. Y se supone que es un nicho de mercado. Muy importante para los futuros ingenieros. Eso sí. Quizás es recomendable. Que tengan otros conocimientos. Quizás en Machine Learning. Quizás en Inteligencia Artificial. Y también algo de Big Data. Pues estas cuatro cosas. Unidas con. Tres cosas. Unidas con la ciberseguridad. Pues seguramente es un perfil. Pues muy muy atrayente. Para la empresa. Y para la industria. En esta próxima década. Como dijimos. Pues la criptografía. Puede ser un papel importante. Que es la única forma de proteger. La información. Dándole con facilidad. Integridad. Pero podemos decir. Que la criptografía. Ha pasado. En estos últimos años. En la enseñanza. En estos últimos 40 años. Por una especie. De pues. De montaña rusa. Ha pasado por diferentes estados. Un estado de euforia. Inicialmente. En los años 60. 70. En que aparecieron los algoritmos. De Dick y Hellman. De RSA. Etcétera. Pues muy interesantes. Y luego. Pues ha decaído un poco. Porque a partir de. El año 90. Y toda esa década. Que comienza el año 1991. Y comienza a haber. Pues un desarrollo muy grande. De las redes. Comienza ya a hacerse. Bastante. Importante. El tema de internet. Y entonces. Pues aparecen. Un conjunto. De nuevas temáticas. O de nuevas asignaturas. Si queréis verlo. De esa forma. Que está relacionada. Con las redes. Con el análisis de malware. Con el sistema de gestión. De la información. En fin. Pues hay una gran cantidad de asignaturas. Que pues. Hacen que. La criptografía. Pierda. Ese protagonismo. Que tenía. Tan fuerte. Pues en los años 70. 80. Lo que sucede. Es que luego. Luego. Últimamente. Con. Con temas. Como blockchain. Como bitcoin. Y otros protocolos. Que veremos más adelante. Pues la criptografía. Vuelve a tener. Pues otra. Otro. Otro. Otro derrote. Por así decirlo. Una segunda juventud. Y pues. Es un tema. Que ya no solamente. Es interesante. Que se estudie. En las universidades. Sino que comienza. A ver empresas. Que dedican su negocio. A la criptografía. Es decir. La criptografía. Pues además de ser algo. Que utilicemos en internet. Para que. Digamos un protocolo seguro. SSL. TLS. Es decir. El candado. Y por debajo. Hay unos protocolos. De intercambio de clave. De firma digital. De cifrado simétrico. Pues en flujo. En bloque. Y funciones hash. Etcétera. Pues ya. Pues como veis. Pues una. Un nicho de mercado. Donde por lo visto. Con lo cual. Resumamos. La historia. De la enseñanza de la criptografía. En estos últimos 40 años. Podría ser. Como decía. Pues anteriormente. Una especie de montaña rusa. Partíamos. En un nivel muy alto. Pues con. Con una gran euforia. Los años. Y primera década. Del 81 al 90. La criptografía. Lo era prácticamente todo. Y cuando se hablaba de seguridad. Seguridad casi casi. Era sinónimo de criptografía. Pero llegaron los años 91. La década del 91 al 2000. De 2001 al 2010. Y entonces. Sucedió que. Comenzaron a aparecer. Pues distintos. Apartados. Muy interesantes. Y. Tanto. O más evidentemente. Que la criptografía. Que era necesario. Que los ingenieros. Los conocieran. La seguridad en redes. El tema de. El tema de. El tema de. El tema de seguridad. El tema de normativas. Pues como hacíamos la gestión. El análisis de riesgos. Etc. Y todas esas asignaturas. Al final hicieron. Que lógicamente. de la criptografía perdiera un poquitín ese protagonismo. Aquí he puesto algunas pero lógicamente es imposible nombrarlas todas habrá fácilmente una 40 o más asignaturas y entre ellas podríamos destacar, Leo, seguridad en redes, Fireworks, seguridad en web, detectores de intrusos, seguridad de sistemas operativos SGCI, sistema de gestión de seguridad e información, políticas de seguridad, planes de contingencia, análisis y gestión del riesgo BCP, el Business Continuity Planning, el DRP Desastre Recurso de Planning, sistema de recuperación ante un desastre normativas internacionales, legislación en seguridad, programación segura auditoría de máquina, técnicas forenses, ingeniería inversa análisis de malware, seguridad de dispositivos y aplicaciones móviles, la famosa criptografía ligera, infraestructuras críticas amenazas avanzadas persistentes, las APT y unas cuantas más es decir, hay una gran amalgama de asignaturas nuevas que es importante y necesario que los ingenieros conozcan ¿Qué sucede entonces? Pues lógicamente no se puede pasar todas esas informaciones, no se puede poner dentro de un currículum de una ingeniería sistemas en Latinoamérica o una ingeniería informática en España. Una opción sería crear una nueva ingeniería una ingeniería de seguridad, que de hecho ya algunas universidades en España comienzan a proponerlo, o bien lo que se hizo en la gran mayoría de universidades fue crear cursos de postgrado, maestrías o en este caso en España másteres en temas de seguridad. Inicialmente tenían el título de seguridad informática, luego derivaron al título de seguridad de la información, máster en ciberseguridad y hoy en día últimamente como sabéis, pues casi todos usan el título de máster o maestría en ciberseguridad quizás por un tema de marketing, pero cuidado ¿vale? que como hemos visto, el tema de ciberseguridad es un poquitín distinto a lo que conocemos por seguridad informática y un poquitín distinto también a lo que conocemos por seguridad de información seguridad informática podría estar más orientado a lo que sería el hardware, el software y la protección de los datos en sí de la información en sí, seguridad de información además de ello se preocupa de otras cosas, se preocupa por ejemplo de la gestión de la seguridad, se preocupa de la gestión el análisis de riesgo, se preocupa por las normativas internacionales es decir, es algo si queréis un poco más del tipo empresarial pero lógicamente es donde hay muchísimo trabajo el tema de auditoría, etcétera, etcétera ¿de acuerdo? entonces hay distintas diferencias como veis en lo que debería ser el temario, el temario en un máster en seguridad informática, en ciberseguridad y en seguridad de información la criptografía luego pierde entonces ese protagonismo era algo lógico que sucediese y además era bastante necesario porque había como veis muchísimos temas que tenían una gran importancia y que había que enseñarle a los ingenieros ¿qué sucede en la década de 2011 a 2020? en la que estamos ya a punto de terminar ha nacido Bitcoin, Bitcoin nace el año 2009 y comienzan a aparecer otros sistemas similares basados en algoritmos criptográficos y redes del tipo blockchain sabéis que blockchain es un conjunto de funciones hash anidadas en donde ya no es necesario tener una tercera parte de confianza no quiere decir que blockchain sea la panacea y que solucione todos los problemas pero si es verdad que en algunos entornos blockchain va a traer pues eso bastante negocio y va a ser un tema muy interesante porque de alguna forma quitamos esa tercera parte de confianza que era necesario por ejemplo en temas como PKI, etc. sucedieron luego grandes avances en temas de computación cuántica lo dejaremos esto para el final pero estos avances de computación cuántica se deben básicamente a que grandes empresas se han metido en una guerra entre ellas entre ellas pues Google, IBM, Microsoft, Intel hay un conjunto de empresas que están pues invirtiendo muchísimo dinero en el tema de la computación cuántica y lo dejaremos para más adelante pero lógicamente justamente en esta clase lo veremos más adelante pero lo importante es que este aumento en la computación cuántica aumento en el número de qubits que se están utilizando pues hace que se pueda poner en peligro la criptografía actual tal y como la conocemos la criptografía del tipo asimétrica RSA, Difigelman, pues el Gamal curas elípticas con Difigelman, etc. pues esa criptografía si la computación cuántica llega a ciertos valores relativamente altos de qubits si no me equivoco está por sobre los mil o los dos mil qubits pues entonces esta criptografía como hacemos hoy en día y que es la que se usa por ejemplo cuando se cierra un candado en SSL, TLS en la parte de intercambio de clave y firma digital pues va a estar muerta va a ser una criptografía que habrá que sustituirla bien, para eso no hay que tener ningún tipo de preocupación porque ya el NIS ha arrancado ya hace unos cuantos años un concurso a nivel mundial para encontrar nuevos algoritmos para lo que se llama la criptografía postcuántica se llama postcuántica porque lógicamente es la criptografía que me podría proteger a mi la información si hubiese computadores cuánticos con una cierta capacidad como para poner en peligro los algoritmos actuales ¿de acuerdo? y entramos aquí a un apartado que a mí me interesa muchísimo muy interesante por mi faceta como profesor llevo 25 años impartiendo temas de seguridad y criptografía en universidades de España y de Latinoamérica es en que la criptografía tal y como la conocemos hoy en día es muy sencilla es muy sencilla si es verdad que tiene una gran cantidad de conceptos es muy conceptual con lo cual se le hace un poquitín tiene algo un grado de dificultad de cara al alumno porque son muchos conceptos involucrados pero el trasfondo el trasfondo matemático que tiene es bastante básico bastante elemental es decir entender lo que es RSA lo que es Diffie-Hellman lo que es el Gamal lo que sería el algoritmo AES que trabaja con polinomios en campo de Galois es bastante sencillo lo difícil y lo complicado es lo que vendrá a continuación lo que vendrá a continuación dentro de 15-20 años pues esta llamada criptografía postcuántica los principios matemáticos en las cuales está basada son principios bastante bastante más complejos no tan fáciles como la matemática discreta que conocemos hoy en día y además viene con este añadido con esta guinda de que habrá que tener algunos conocimientos seguramente de física cuántica para saber pues eso cómo trabaja un computador cuántico y cuáles son las características que tiene que hace que peligre un sistema criptográfico como los actuales esto como veis es un desafío a lo que vendrá la educación dentro de los 15-20 años que se aproximan pero pues será muy interesante ver cómo lo podemos resolver en la universidad tanto desde el punto de vista del profesor que tendrá que tener conocimientos muy amplios de matemáticas o recordarlos si los ha olvidado y también conocimientos en física cuántica también recordarlos si los ha olvidado y también por parte del alumno es decir pues cómo van a aceptar el hecho de que haya una asignatura que tenga pues en una componente matemática muy fuerte y una componente también de física cuántica quizás muy fuerte si precisamente no es lo que están esperando de una asignatura de seguridad o criptografía entramos en ello a lo que lleva aquí como título cómo estudiar criptografía hoy es decir cómo podríamos estudiar criptografía hoy en día en las universidades desde mi punto de vista y en eso pues yo me baso en las palabras de la doctora Radia Pellman que tuve el honor de traerla aquí a Madrid en diciembre de 2008 es decir hace ya pues 12 años a inaugurar un congreso el congreso Día Internacional de Seguridad de la Información que su conferencia inaugural Adventures in Naked Security pues se dijo una frase pues muy interesante en ese congreso además en el congreso llamado DC tuvo también la suerte de traer a mucha gente de muy alto nivel entre ellos a Diffy pues perdón a Martin Hellman a Diffy no lo puede traer a Martin Hellman a Tyrell Gamal a Kraussig en fin a distintos investigadores de muy altísimo nivel a Hugo Kraussig etc. La doctora Radia Pellman en esa conferencia dijo una frase que yo la tengo aquí como veis embarcada que básicamente hay dos formas de poder enseñar criptografía una con una profundidad matemática bastante fuerte que sería quizás más lógico para ingenieros que vayan a diseñar algoritmos criptográficos si estamos formando ingenieros que vayan a diseñar algoritmos criptográficos será recomendable que dentro de esa formación tengan pues lógicamente una formación bastante alta en teoría de código una formación bastante alta en complejidad algorítmica una formación bastante alta en lo que sería programación avanzada lógicamente y una formación alta en lo que podría ser teoría de la información entre otras cosas ese tipo de formación tan matemática y tan como digo matemáticas avanzadas y también pues en el tema de complejidad algorítmica no es tan necesaria si lo que yo estoy formando son ingenieros que van a usar la criptografía que es lo que decía la doctora Rappelman no hace falta que haya tantos ingenieros que sean criptógrafos o criptólogos sino que hace falta que haya muchos ingenieros miles cientos de miles de ingenieros que sepan cómo funciona la criptografía y sepan de sus o conozcan de sus vulnerabilidades y de sus fortalezas bien pues esta frase que está aquí marcada pues nada mejor que escuchar a la propia doctora Rappelman que nos lo diga entonces para ello voy a subir el volumen que tengo aquí del escritorio y pasaremos a la próxima diapositiva escuchando las palabras de la doctora doctora Rappelman si alguien no la conoce sencillamente lo buscáis en Google la doctora Rappelman se conoce como la madre de internet entre otras cosas fue la que creó Spanning Tree la forma en que se reparten los paquetes a través de la red esa fue su tesis doctoral y cuando yo la traje hace ya más de 12 años pues ya tenía pues más de 50 patentes es decir es una persona que lógicamente es de las más influyentes en el tema de seguridad en Estados Unidos y a nivel mundial bien pues pasemos entonces a escuchar lo que dice la doctora Rappelman vamos a arrancar y dejar que ella nos explique esta frase que estaba enmarcada como veis en la diapositiva anterior so I will give you an example of interesting kinds of things that might be taught so yes you have to teach cryptography because you need to know it but a lot of times courses get too excited about the very theoretical kinds of things and all of the math and all of the proofs and I don't think that's the really interesting part I don't think the world needs more cryptographers they need more people that understand how to use cryptography como veis palabras sabias de Raya Perlman muy interesantes en donde es importante que formemos ingenieros que sepan cómo usar la cryptografía bien pasemos entonces a la siguiente diapositiva que nos traerá de nuevo la cryptografía y ya vamos terminando hoy como sabéis la cryptografía no solamente es una herramienta que nos permite cifrar y proteger información un caso típico sería el uso de TLS SSL TLS a través de internet otro caso típico sería utilizar la cryptografía con lo que se llama cryptografía convencional o cifrado convencional yo voy a cifrar documentos en mi disco duro yo lógicamente si soy una persona que está trabajando un ingeniero que está trabajando en una empresa y me entregan un laptop o una tablet o cualquier tipo de pues de ordenador en donde yo tenga información del tipo confidencial de la empresa debo tener mucho cuidado con ella porque esa información confidencial de la empresa puede ser datos bien estratégicos de la empresa que no debe saber absolutamente nadie muchísimo menos la competencia como es lógico o bien puede ser datos de tipo confidenciales de algún cliente que yo estoy tratando y que estoy pues haciendo una visita porque estoy haciendo alguna auditoría etcétera etcétera lógicamente con ese cliente pues se hará establecido un contrato de confidencialidad de manejo de datos etcétera supuestamente mi empresa está certificada con la ISO 27001 etcétera hacemos las cosas como corresponden pero pues si yo dejo en ese laptop en ese ordenador yo dejo datos de esa empresa a la vista es decir no cifrado y por algún problema pues he perdido ese laptop en algún aeropuerto o algo así o me lo han robado en una cafetería pues me enfrento a un problema bastante grande porque si esa documentación alguien toma ese laptop ese laptop es capaz de entrar que ya sabes que se puede hacer no es capaz de entrar y buscar información y encuentra que hay una información de tipo confidencial pues podría lógicamente cometiendo un delito podría comenzar a extorsionarnos y además de eso podría hacer pública esa información que es del tipo totalmente privada de otra empresa en este caso de nuestro cliente ¿qué podría suceder? pues en España y en Europa y en grado menos en Latinoamérica pues lógicamente nos podrían denunciar ante una agencia de producción de datos y la multa aquí en España y en Europa son como mínimo 50.000 dólares es decir no estoy perdiendo el valor que me ha costado ese laptop que me he olvidado en un aeropuerto que podrían ser por 700 o 800 dólares 1000 euros sino que estoy incurriendo en un problema bastante grande aparezco en la lista negra de la gente que ha sido multada y además pues eso no son 1000 dólares sino que son más de 50.000 euros la multa ¿de acuerdo? además de esto pues vemos que la criptografía pues se va a usar en un conjunto de nuevas aplicaciones y esto hace presagiar que todo irá en aumento a partir de la década del 2001 perdón del 2021 al 2030 aquí he tomado pues 8 datos de algunas cosas que ya se venían haciendo hace más de 25 años otras que son nuevas y las cosas antiguas de más de 25 años como protocolos criptográficos etcétera o criptografía con umbral pues están también teniendo pues una segunda juventud y se está investigando mucho sobre ellos por ejemplo redes de blockchain ya hemos comentado lo que es blockchain que permite como digo pues hacer operaciones entre entre distintos entes sin necesidad de una tercera parte de confianza todo el tema también relacionado con las criptomonedas las que existen hoy en día pues las que vayan a subsistir las que vayan a aparecer o las que vayan a morir bitcoin ethereum en fin ya veremos cuáles luego pues viene algo muy interesante llamado cifrado homomórfico el cifrado homomórfico es una especie como de piedra filosofal que están trabajando muchos investigadores hoy en día ¿qué significa el cifrado homórfico? significa lo siguiente yo como empresa tengo por ejemplo una base de datos que hay un conjunto de datos que quiero que una segunda empresa trabaje sobre ellos y entonces haga estadísticas haga pues estudios de mercado pues haya pues haga proyección de datos etcétera yo no estoy especializado como una empresa en hacer ese tipo de operaciones y encima me cuesta me cuotaría mucho dinero con lo cual ese tipo de operación lo tercerizo lo envío a una segunda empresa pero no quiero que esa empresa trabaje sobre mis datos en claro porque son datos estratégicos de mi empresa y no quiero que estén por ahí dando vueltas evidentemente con esa segunda empresa yo me voy a cuidar mucho de que cumpla pues algún tipo de normativa internacional por ejemplo la ISO 27001 etcétera pero siempre siempre pues el peligro existe ¿no? entonces ¿qué podríamos hacer con el cifrado homomórfico? yo podría esa base de datos cifrarla entregarle a esta persona a este cliente ¿vale? que está trabajando con nosotros entregarle la base de datos cifrada esta empresa va a comenzar a trabajar con esos datos va a hacer operaciones con esos datos evidentemente sin saber nada de lo que hay dentro de esos datos y luego una vez que haga todas las operaciones que corresponda me los devuelve me devuelve el archivo una vez que a mí me devuelve el archivo yo sobretengo el archivo con la clave que lo he cifrado descifro el archivo y tengo ya el local tengo los datos ¿vale? tratados exactamente igual que si la empresa hubiese hecho las operaciones con el texto en claro como veis suena pues mucho a milagro ¿no? suena pues a algo milagroso algo muy interesante hoy en día se puede hacer desgraciadamente todavía con operaciones muy básicas con suma y con multiplicaciones algoritmos como RSA como Diffie-Hellman y como El Gamal tienen ese tipo de posibilidades pero se está investigando profundamente porque como veis es muy interesante ¿no? protocolos criptográficos en protocolos criptográficos hay una gran cantidad hay una docena en protocolos criptográficos muy interesante firma ciega pues el póker mental la transferencia pascordada pues el juego del millonario en fin pero quizás uno de los que está tomando mayor auge hoy en día y hay muchas empresas grandes que están investigando es un protocolo criptográfico que tiene que ver con pues la autenticación entre dos entes dos máquinas dos personas es lo que se llama el cero cero knowledge proof la prueba de conocimiento cero es decir nos pondremos de acuerdo en que tú eres tú y yo soy yo no por lo que estamos acostumbrados a hacer hoy en día es decir por algo que yo conozco mi login y mi password o mi login y mi passphrase no por algo que yo tengo una tarjeta de coordenadas o un teléfono móvil en el cual recibo un mensaje y no por lo que soy no por la huella dactilar ni por lectura facial ni por reconocimiento de voz ni por fondo de iris etcétera sino por porque hacemos una especie de desafío entre ambos nos hacemos preguntas y al final pues llegamos al convencimiento yo llevo al conocimiento de que tú eres tú y tú llegas al conocimiento de que yo soy yo como veis también muy interesante también se está trabajando muchísimo en ello todo lo que es criptografía ligera no se puede seguir trabajando en telefonía móvil ni en algunos entornos de internet de las cosas con criptografía exactamente igual como la usamos hoy en día por ejemplo con un Diffie Hellman o un RSA de 2048 bits o de 3072 bits o un algoritmo A es de 256 bits es demasiado pesado consume demasiado entonces hay que hacer algoritmos que sean propios para esos entornos lógicamente no vale solamente con bajar la clave si yo la clave la disminuyo mucho pues entonces evidentemente lo hago vulnerable a ciertos tipos de ataques por fuerza bruta con lo igual pues hay que intentar solucionar ese problema y es un problema no nada fácil no nada trivial intentar pues solucionar lo que se conoce como criptografía ligera vale luego tenemos la protección de datos en la nube queremos migrar nuestros datos en la nube y queremos protegernos dentro de esta protección de datos en la nube podríamos tener lo que se llama la computación segura multiparte fijaros otro ejemplo queremos unirnos varias empresas para entre todos aportar nuestro conocimiento y llegar pues a un informe común ¿de acuerdo? un informe de desarrollo de futuro etcétera pero yo no quiero en ese informe común yo no quiero entregar mis datos privados mis datos que son totalmente confidenciales de la empresa porque son datos estratégicos pero yo si quiero colaborar entonces hay algoritmos que permiten que tú colabores con los demás sin necesidad de revelar absolutamente nada tuyo ¿de acuerdo? ¿vale? es decir no se revela nada de datos que tú tienes como privados pero esos datos privados sí ¿vale? luego van a servir para que entre todos hagamos algo común esto se llama la computación segura multiparte y como veis pues sería muy importante lo que tiene que ver con la protección de datos en la nube tenemos la criptografía de umbral esto es una cosa que se usaba hace muchísimo tiempo atrás más de 25 años está inventado y es intentar pues utilizar un algoritmo criptográfico con una clave pero no con toda la clave completa pues por ejemplo tenemos una operación de firma digital y para la firma de que tal tenemos una clave privada ¿no? la clave privada solamente la conocemos nosotros la clave pública a todo el mundo pero esa clave privada pues yo quiero que la firma no solamente firme yo a nombre de empresas sino que firmemos unas cuantas personas entonces lo que hago es que la clave privada la particiono en distintos trozos por ejemplo en 8 trozos ¿de acuerdo? ¿vale? la particiono en 8 trozos y a cada miembro de la empresa le doy 1 o 2 o 3 trozos en función de cual sea el protocolo que siga lo que se va a poder hacer es que se va a poder firmar digitalmente de forma corporativa esas personas sin necesidad de juntar todos los trozos es decir si yo la clave la he partido en 8 trozos yo juntando 6, 7, 5 trozos soy capaz de usar esa clave como si fuera completa también suena algo muy interesante como digo no es algo moderno es algo muy antiguo pero pues se está tomando pues hoy en día un nuevo adjuicio y por último la criptografía postcuántica que ya hemos comentado un poco antes de que iba este desarrollo inmenso que hay de las empresas empresas como Google como IBM como Intel como Microsoft y unas cuantas más se han metido en la guerra de tener el supercomputador cuántico más potente y el más estable si hacemos un estudio de lo que era la computación cuántica hace 20 años atrás o por ahí más o menos había pues un un trabajo a nivel de centros de investigación de universidades punteras a nivel mundial que trabajaba en temas de computación cuántica pero pues la cantidad de recursos que había era relativamente limitado con lo cual podríamos definir que había una especie de pendiente desarrollo pues relativamente suave lo cual nos decía si la computación cuántica llegará eso lo decíamos hace 25 años atrás o 20 años atrás llegará dentro de 30 40 50 años más o menos resulta que ahora pues se han puesto se han metido en esta guerra pues empresas como digo pues como Google como Microsoft y como IBM y están apostando muchísimo dinero están pues invirtiendo muchísimo muchísimo dinero para hacer computadores cuánticos seguros estables y con una gran cantidad de qubits sabéis que están hoy en día por los 60 70 qubits por ahí pero claro al haber tanta inversión por estas empresas hace que esa curva de crecimiento pues vaya avanzando mucho más alta tenga una mayor pendiente y entonces ya no hablemos de 40 50 años sino que seguramente computadores cuánticos bastante estables y con qubits mucho mayores que 60 o 70 qubits que los actuales los tengamos dentro de 12 o 15 años esto que es lo que hace hace que entonces toda la criptografía actual la que se conoce como criptografía asimétrica pues quede como si fuera criptografía de la antigua el algoritmo del César Vigener etc porque se va a romper por fuerza adulta lo que habrá que hacer entonces es sacar algoritmos del tipo poscuánticos que soporten esa capacidad de cómputo tremendamente grande hoy en día un computador cuántico de los últimos que se han inventado o que están trabajando IBM si no me equivoco hace pues hace en pocos en pocos minutos lo que un computador actual o un supercomputador actual haría pues en cosa de 10.000 años entonces evidentemente el salto es muy alto lógicamente las empresas en este caso IBM o Google están apostando porque supuestamente tendrán algún retorno de inversión o sea las empresas no van a apostar por la criptografía cuántica solamente por amor al arte lógicamente por amor al arte quizás lo atendemos a nivel de un centro de investigación o una universidad pero la empresa evidentemente lo que va a hacer es va a intentar luego recuperar eso con un retorno de inversión ¿en dónde? pues seguramente tendrán aplicaciones muy interesantes ojo un computador cuántico no es un computador de uso general como lo que usamos hoy en día eso no pasa muy muy específica pero tiene una computadora de cómputo tremendamente grande y todo lo que es el tema del Big Data todo lo que es el tema de Machine Learning todo lo que es la inteligencia artificial lógicamente se puede ver pues muy reforzada por tener un computador que haga pues eso que trabaje como unos cuantos millones de computadores en uno solo ¿de acuerdo? bien terminamos entonces esta lección con las conclusiones luego pues os daré algunas referencias interesantes donde podéis profundizar lo que hemos visto en la clase de hoy podríamos decir entonces que el ciberespacio es esa infraestructura que está incluido internet redes y sistemas de información hablamos ya de conceptos de infraestructuras luego definimos ciberseguridad como la protección del ciberespacio para defender esas infraestructuras tecnológicas los servicios que prestan y la información que pues manejan gestionan transmiten etcétera ¿no? hemos visto que la criptografía juega un papel importante porque la información es el bien o el activo más preciado de cualquier empresa de cualquier organización y entonces pues para preservarla de su confidencialidad y de su integridad no queda más solución que usar algoritmos criptográficos hemos visto y hemos evidentemente llegado a la conclusión de que es necesario acciones conjuntas civiles y militares como ya de hecho existen en varios países tanto en España como en Latinoamérica en Europa existen pues grupos de trabajo que trabajan civiles como militares haciendo pues distintos estudios de de cómo están los grados de vulnerabilidad haciendo pruebas de campo etcétera nos preocupan hoy en día lógicamente las infraestructuras críticas son ataques dirigidos que pueden incluso costar vías humanas fijaros que que podría suceder si en un hospital pues se se hace pues algún tipo de ataque en donde se cambia el tipo de contenido que va por los tubos y donde va el oxígeno no hay que ser muy listo para ver que eso sería un desastre brutal verdad que sucedería en una empresa que se dedica a potabilizar el agua hacer agua potable y entonces pues los medidores esos famosos PLCs los autómatas programables que están viendo por ejemplo el pH del agua alguien lo cambiase porque ha habido un ciberataque y aunque en la empresa viesen que efectivamente el nivel que marca es el nivel adecuado para la vida humana pero efectivamente es una lectura falsa lo que hay es un nivel que evidentemente podría costar vías humanas entonces entramos a un tema de seguridad industrial de guerra digital y pues hay que tener bastante más más cuidado con lo que hacemos porque como digo no solamente está afectado mi ordenador mi PC o mi red local vale mi intranet sino que lo que está perjudicando ahora pueden ser países y vidas humanas se acrecientan por cierto los puntos vulnerables y las amenazas con el famoso internet de las cosas nos va a llegar evidentemente nos hará la vida más cómoda la vida más agradable pero aumenta de una forma brutal las vulnerabilidades y hemos terminado diciendo que la criptografía tiene por lo visto una segunda juventud a partir del año 2010 ya ha nacido Bitcoin aparece Blockchain y aparecerán como veis otros tipos de aplicaciones donde la criptografía posiblemente sea la protagonista os dejo entonces para terminar una lectura extra recomendada sabéis que este documento en PDF luego se sube a internet y podéis ver el enlace directamente desde el mismo sitio de YouTube y tenemos estos documentos que son de interesante lectura por si queréis profundizar en este tema el primero es dos hitos aceleran la carrera por la computación cuántica es un documento del periódico El País de España de octubre de 2019 es decir bastante reciente y están bastante bien explicados de cómo es esta especie de carrera y qué es lo que pretenden y cuáles son los desafíos en el futuro en el tema de la computación cuántica os he dejado tres enlaces por si alguien no recordaba bien qué es lo que era Wikileaks y lo que es Stucknet para que veáis que ahí más o menos podemos definir que por ahí comienza el tema de lo que hoy en día llamamos ciberseguridad luego hay un documento muy interesante de tema de ciberataques del famoso soldado de Estonia es cómo uno de los primeros ciberataques de origen ruso de la historia transformó un país básicamente como digo Estonia sufrió algo tremendamente duro donde tuvo que intervenir la OTAN y aquí está como digo muy bien explicado un documento de la BBC y por último dos documentos de un compañero colega amigo experto hacker y también criptólogo el doctor Gonzalo Álvarez de Madañón en donde como ves lleva por título el gran reto de la computación segura en la nube usando datos cifrados sin descifrarlos y aquí habla de lo que vimos hace un momento atrás de la computación segura multiparte de la cifra con umbral y todos esos temas que están hoy en día muy interesantes y también del cifrado ovomórfico bien pues con esto llegamos al final de esta lección pues espero que haya sido de vuestro agrado que pues hayamos aprendido algunas cosas y yo ahora lo que haré pues pondré la despedida los créditos y todo lo demás y voy a pagar el webcam y me despido hasta la próxima clase ¿de acuerdo? ya lo que venga a continuación estaré en off y nos vemos en la próxima clase que será dentro de una semana hasta luego chao chao bien podéis ver otras videoclases simplemente yendo al canal youtube mío personal o bien en twitter en class4clip o mucho más fácil yendo a google y preguntando por class4clip sabéis que tiene licencia del tipo creative commons con reconocimiento no comercial y sin hora derivada es decir podéis usar estas diapositivas publicadas y estos vídeos para vuestro uso personal para dar clases pero lógicamente no podéis ni cambiar el nombre ni pues hacer una obra derivada de ella ni mucho menos comerciar y sacar un beneficio pues económico de ello y nada más nos vemos en la próxima clase que será pues como pone aquí pues el martes 11 de febrero con lo cual pues hasta luego cordiales saludos y nos vemos muy pronto adiós